Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. He vivido volcándome en los días y ascendiendo las noches destrozadas, entre cristales rotos y alegría. Viviré con los ojos bien abiertos, entre golpes de olas y azadas, como escuchan los hombres, como miran los muertos. Escribir, inventar, hablar, contar lo que me pasa, lo que he vivido, todo lo que me duele como el aire hermoso. Yo soy un hombre mudo que habla mucho. Desde los once años escribiendo, hablando, repitiendo lo vivido en un papel, en un espejo blanco, o blanco espejo, carrusel que gira. ¡Ay, ángeles atroces! En vuelo horizontal cruzan el cielo. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar, de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril, 51. Blas de Otero.